Y mírame llorando junto al agua roja, los ríos profundos, José María Arguedas. Después de una guerra a nadie obliguemos a amar, amar, esa palabra resuena vacía, flota en el aire como si tú no la conocieras, sin poder entrar en ti, como si no la hubieras pronunciado nunca. Y otra aparece y se repite, un intento para que tu tierra esconda y niegue. Polvo sin oxígeno, fuente de su poder tu herida, la herida de la hija, fuente de su miseria tu sonrisa, la sonrisa de la hija. Todo el Perú sumergido por una piedra de papel, la piedra es pequeña y lleva escrita en ella millones de nombres. ¡Oh inocente resígaro! ¿Quién soy yo? ¿Soy acaso la sombra de caral que ha venido a abrazarte? O quizás sea la fría alma de Arana que ha venido a pedirte perdón desde el Putumayo. Sé que mis manos son de polvo y mi mientre está seco como los huesos de mis antepasados. Sé que hubo un cronista que nos mintió sobre nosotros. Sé que criollos, sacerdotes, virreyes y presidentes orinaron sobre lo que fuimos. Sé que una llamada república nos consumió hasta el punto del olvido. Pero ahora estoy aquí, atravesada por todas mis generaciones, conquistadas y conquistadoras, esclavas, serviles y libres, heroicas y sabias, ancladas a la tierra, el mar y el fuego junto a todas sus sangres. Estoy aquí para recordar la patria invisible de la infancia. Estoy aquí para saber finalmente quiénes somos. ¿Qué ha quedado de nosotros en medio de toda la niebla de Lima? No saber cómo te llamas, ni lo que fuiste, ni lo que hiciste. Andar perdido como un cuerpo que sólo sabe empezar y que nada aprende. Han sido los secos de la ruina mi despertar. Sea mi destino coser los pedazos descoloridos de nuestra bandera, darle materia y forma, no desaparecer. Uno de esos nombres es el de mi padre, Carlos Alfonso Orbegoso Vélez Moro. En el Perú, lo sagrado pesa y nos lastima. Como una enorme aguja invisible nos cose uno a uno. A esa hora, en ese día, muere como hija de los siglos nuestra soledad. La sal como un estado de gracia. No hay Dios que hable adentro. Él está muerto como los otros y me ha pedido que hable, que cuente su historia. Aunque Huaca oculta este país, ¿En qué color de piel? Su marcha hacia ninguna parte. ¿Qué aguas, flamenco y zorro beben del mismo pozo? Sobre el río, viaja el indio en su canón. Árbol de la quina. Tus hojas cubren nuestra falta. Pronuncia nuestro nombre. Virú. Perú. No lo reconocemos. Cuánta nada hemos construido. Cuántos huaicos de palabras. Como niños. Aprendiendo a escribir. No hay descanso para el que trabaja. Para el que no ha sabido más que hacer eso toda su vida. El cuerpo peruano. Surcido complejo. Trepanación. Neblina húmeda, delocinada y sus cuatro vientos. Nuestro envión no debe ser solo músculo. No hay descanso. La fuerza aniquila a los mejores. Habrá que huir de su temperamento sordomudo. Pasarán los siglos. Pasarán los siglos y nuestro espíritu divagará dentro de la lenta sangre del pulso militante. Ahora vuelvo. Yo venía del averno. Y te encontré cielo abajo, sumergido, como tantas otras almas que se habían perdido en su oración. Ahora, como el río que habla, callaré y nunca más prenderé la música de nuestra ucronía. En la otra vida, Padre, sigues trabajando. No sabes pintar, ni componer, ni escribir un poema. Perú, marcho con tus vivos, con tus muertos. Sobre el pacífico que recoge el río de los que pronuncian palabras privadas de amor. Camino a izar la bandera de nuestro castigo. Salgo de ti, caigo sobre el peso de mi destierro. Mi alma cruzada por oveja, mono y gallinazo. Una sílaba la retiene. En ella, más grande la semilla que el maíz hacia el sol. La niña sola se comunica. Sin palabras. Se piensa y se sumerge. La fotografía de tus cinco hijos cae en un pozo oscuro y profundo. Has olvidado sus caras, su manera de caminar, de comer, su edad. Pero tu amor sigue intacto. Aún sin inventar, el tiaguanaco sumergido. Rimac, osario de todos nuestros mitos, calla. En la vieja herida, Pachacamac desata los primeros nudos de la oscuridad. Nada se ha dicho. Nada se ha hecho. Todo ha comenzado. Padre, soy la mujer que fue aplastada por un sonido. Ni en el ají, ni en el ajo, ni en la cebolla está tu ají. Quien come, encarna, con que respiras sobre los que vienen y nada saben. Materiales para tu cocina de la gran derrota. Hemos olvidado calentar la casa. Tus miembros están fríos. Trujillo ha servido la mesa. En cada plato ha colocado un clavel blanco. Un poema. Un analfabeto ha derramado su vaso de chicha sobre el mantel. Ha dicho. Lo siento. Tengo hambre. Tengo hambre. Como en el resto de su obra, y como corolario de la trilogía que forma con Gianna Huayra y Mestiza, Perú, el canto de mi alfabeto, insiste con la pregunta por la identidad. Pero lo hace desde el dolor de haber perdido el idioma para responderla. A sangre y fuego, sobre el cuerpo despojado de los hermanos, El amo que los hizo esclavos, planta la bandera de su lengua, de su cultura, de sus comidas, de sus vestidos. Hay que coser nuestra bandera rota, dice Teresa Orbegoso. Coser a ella la memoria de nuestra comida luminosa, nuestros cantos, nuestro idioma perdido. Todo el libro se estructura como un diálogo entre dos poemas, dos relatos. Uno íntimo, familiar, privado. Otro, el de la historia con mayúscula, el de la épica que induce a la rebelión. Se reclama a los padres que nos taparon los ojos, que no respondieron a la angustia infantil e interrogadora. ¿Qué sabía yo de niña?, pregunta y se pregunta la poeta. El recuerdo se hace difuso y legible, porque cuando le negaron el nombre de lo que pasaba, no la preservaron del olvido. Ese impulso al olvido que también le reprocha a sus compatriotas. Ellos, como los padres, prefieren clausurar los sonidos, las imágenes y privarlas de la voz potente de la memoria. Todos somos culpables, les dice, de estas ruinas, de este saqueo, si no lo denunciamos. Y si la construcción de una casa se hace con escombros, como afirma el poema, será con los escombros de la lengua rota la construcción posible de la patria. Ahí están los poetas tutelares, convocados para coser una palabra a otra y a otra en un tejido colectivo que descosa la mordaza. Las palabras convocadas como huaico, un aluvión, un río desbordado. Y por fin, el lector, convocado a que se pierda como en todo poema, buscando lo que hasta ahora no se pudo decir. Agrega tu nudo al quipu, entra en su poema. A eso están invitados, a entrar en Perú el canto de mi alfabeto, para construirlo descifrándolo, para que podamos reconocernos en su escritura. Gracias. 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 Gracias.